Hola, buen día, mi nombre es Sara Rodríguez, mi trabajo es mecánica de motos, pintura y fibra de vidrio. Ellos son mis hijos menores, ella se llama Valery, tiene 4 años, él es Juan de 11 y él es Alejandro de 3 añitos, él es el menor. Mis otros hijos tienen 21, 18, 16 y 13 años. Siempre he soñado con tener de pronto la casa para mis hijos, porque siempre por lo que somos tantos he bregado mucho para buscar como una estabilidad, siempre 8 son 8, es muy difícil, acá para que me arrendaran fue tenaz. ¿Cómo me la imagino? Cada uno de mis hijos con su cuarto, porque ellos son muy independientes, ellos cada uno hace sus cosas. Mi hija se levanta a las 5 de la mañana, la mayor, se va para el SENA a estudiar, me levanta, yo arreglo los chiquis y mi esposo los lleva al colegio. A mediodía voy y los recojo y ya sigo mi dios normal de labores, del taller al apartamento, apartamento al taller, porque siempre me toca abajo, arriba, que mami, que el almuerzo, bajo, subo, ese es mi día. Siempre me gustaron las motos y siempre soñé con tener mi propio taller, lo tuve. No es por circunstancias de la vida, me tocó venderlo hace 6 meses, pero pues ya llevo 3 días que abrimos un nuevo local con mi esposo. Ahí vamos de poquito en poquito, pero ya, nuevamente para arriba. Trabajando con las motos llevo más o menos 12 años, me impulsó a trabajar porque mi papá tuvo un taller de mecánica en la 16, y él fue el pionero en esta playa, y siempre me llamó la atención las motos. Él me llevaba las carreras de motos, entonces me gustaban mucho, pero él era muy machista, me decía que las mujeres en un taller no, las mujeres teníamos que estar en la casa cuidando a los hijos. Entonces me le metí poco a poco. Yo salía del colegio y me iba para el taller. Aprendí a conocer la herramienta, las tuercas, las dimensiones de los tornillos. Así empecé. De mecánicas, sincronizar, hacer mantenimiento general, cambiar líquido de barras, cunas, todo lo eléctrico. De motor, muy poco. Se me ha dificultado un poquito. Pero me gusta más la pintura y la fibra de vidrio. Un cliente que llega y diga, pero si será que usted sabe, es que usted es mujer, es cuando peor le va a uno porque como que todo le sale mal. Mucha alegría cuando llega un cliente y dice, super, me quedó bien la moto, fui a tal parte y volví y no me molestó para nada. ¿Qué quisiera yo? Tener un súper taller inmenso con muchos no empleados, compañeros de trabajo. Eso me gustaría. Amigos, muchas gracias por haber escuchado un poquito de mi historia familiar y de trabajo. Y recuerden que habemos muchas mujeres bravísimas. Gracias. 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 Gracias.